Tú eres para mí la mujer más perfecta Porque has sido fuerte aunque no tengas fuerza Y te levantabas a darme tu amor Siempre me has cuidado y me has enseñado Y has estado ahí cuando me he tropezado A darme tu mano para continuar Eres mi motor, mi fuerza y alegría Y te agradezco por darme la vida Por siempre estar aquí para mí Eres esa amiga la que yo más quiero La que a mí me escucha y me da consejo No quiero que te me vayas Jamás, jamás, jamás No quiero que te me vayas Jamás, mamá Debil Music Que lingüero No quiero que te me vayas Música Música Gracias por ver el video